RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, dieciocho minutos, continuamos con más información en RTV Noticias. Pedro, hay un tema que siempre ha preocupado a diferentes sectores del país, y es la presencia o no en estas zonas campamentarias, en estas zonas veredales de la FARC, de niños, en esa visita de terreno que ustedes hicieron, ¿se pudieron percatar de la presencia de ese tipo de población? Pues Juan Gabriel, hay que reconocer, hombre, mire, primero que todo son lazos de ahí en el que usted me preguntaba, en la presencia de organismos internacionales, pues sí, a escasos 500, debería yo 400, 500 metros que está la entrada de aquí en la zona campamentaria, la zona campamentaria transitoria, hay unas carpas, ahí hay unas carpas blancas, ahí no pude ver a nadie, pero lo que me dijeron es que allí están asentados esos organismos, lo que tiene que ver con parte de la seguridad y garantizar pues los derechos de estas personas, allí estarían asentados, tiene que ver con el, así que el círculo que usted dice. Sí, mire, son las jurisdicciones que se han entregado, que se han dispuesto en medio del acuerdo, en donde el epicentro van a ser las zonas campamentarias. Un poco más afuera, diga usted un kilómetro, van a estar los organismos internacionales vigilando y más alejados, un kilómetro y medio, dos kilómetros, allí estará la fuerza pública, fuerza pública que no puede ingresar a las zonas campamentarias sin que antes se haya dado un proceso de verificación por parte de los organismos internacionales frente a cualquier hecho anómalo que se haya presentado al interior de las zonas campamentarias. Los primeros llamados a interceder, a mediar, a solucionar la situación, son los organismos internacionales. Sí, señor, bueno, entonces allí lo de la, lo de la, se garantiza la presencia porque están allí, yo creería que, no tanto un kilómetro, pero sí, bueno, casos 500 o un poco más de metro. Lo importante es que están, sí, señor. En lo que tiene que ver con, con la fuerza, con lo de la Armada, lo que le decía, es que termina siendo un paso obligado, porque ellos están a la orilla del río y para el patrullaje siempre se tendrá que hacer, porque es decir, está entre brisas y entre el Carmen del Daniel y Río Sucio y es paso obligado. O sea, si usted va para, se lo digo en el tema de embarcaciones, si usted va para Río Sucio o va para, le toca pasar por allí, señor, obligatoriamente le toca pasar por allí. Esto ya es lo que tiene que ver con, con el campamento, es una, una extensión de, de tierra bastante considerable, vamos a alcanzar a ver las construcciones, apenas están trabajando lo que van a ser los albergues, están siendo trabajados por ellos mismos, es de los compromisos que dicen que no se han cumplido y se pueden evidenciar. Bueno, mira, ahí están la presencia de varios alcaldes, está el de Río Sucio, está el profesor Isaías Chalá, alcalde de Ciudad Capital, estuvo la alcaldesa de Certe que también alcanzó a entrar a esta zona de Real, estuvo el director de Covechocó, estuvo el alcalde de Tadó, César García también hizo presencia, un gobernador acompañado de su secretario, y hombre, ah, la Contraloría también estuvo, estuvo la Contralora haciendo presencia también en este sitio, alcance a ver, muy emocionada, la verdad, con una experiencia bastante grata, una experiencia bastante buena y se tomó algunas fotos con Pablo Atrato, con varios de estos comandantes, para llegar al punto de la reunión, pues, también hubo que caminar un poquito, allí se alcanzó, pues, a hacer algún recorrido, estas son las situaciones que, o de la forma en la que están viviendo estos señores, ¿quería imágenes más detalladas? Ahorita por allí le hago algunos detalles. Son unos cambuches, hoy están... Haber visto a una mujer con un niño cargado. Yo creo que sí, uno que otro niño, de pronto sí, los hijos de estas mujeres, me imagino que sí, la verdad que no, no, no alcance a detallar muy bien. En temas del trato que se le está dando a las armas, ¿cómo está haciendo? ¿Cada guerrillero porta su arma o hay algún sector en donde las dejen allí todas depositadas? No, 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 señor, allí cada quien está con lo del señor. Los cambuches, usted, en el gran armamento, me imagino que eso hace parte de la vida cotidiana ya de ellos. Recuerde usted que son personas que vienen hace mucho tiempo, y que en un sitio de estos, me imagino yo, no van a estar defendidos, sobre todo cuando, ha dicho Pablo Atrato, uno de los que llevó la vocería allí junto con el comandante, que la presencia de paramilitares, tanto en Río Sucio como en Bajirá, es constante, que a la persona que le han entregado el contrato para la construcción de esto que usted está viendo allí, que van a ser los albergues para estas personas, le tocó ir a Bajirá para que lo autorizaran a trabajar. Ha hecho la denuncia de él de que los paramilitares llegan en seis pangas, doce pangas, se movilizan cuatrocientas, quinientas personas, y todas las autoridades se hacen los ciegos. Pero recuerde, mire, que aquí nos manifestó en varias ocasiones el secretario de paz del municipio de Río Sucio, que todo andaba bien tempo, para que no había ningún tipo de inconveniente, y que las construcciones se estaban adelantando sin ningún tipo de traumatismo, y es más, que los mismos guerrilleros iban a aportar su mano de obra para que se finiquitaran algunos detalles. Dijo que faltaban aún, pero por lo que observamos en las imágenes, aún falta mucho. Falta todo, señor. Falta todo. Ha dicho Pablo Atrato que si los tiempos se fueran a cumplir, ellos estarían construyendo para irse. O sea, terminan la construcción, les tocaría irse porque no... Los 180 días no les... Sí, no van a dar los tiempos. Ha dicho que los compromisos tampoco eran que ellos llegaran a trabajar, sino que ante la premura de que ya estaba en el terreno, pues lógicamente les tocó meter mano de obra. Usted ahí alcanza a ver la dotación personal de... Muy amablemente, pues me ha casi que posado allí. Tienen equipo de prensa también, señor. Mucha fotografía, mucho video allá. Creo que quedé registrado en todas las cámaras. Las memorias. Sí, señor. Así que me tocó hasta posar, porque vi las cámaras muy de frente hacia mí. Sí, esa es una de los equipos. Tienen varios equipos. Alcancé a interlocutar ahí con el equipo de comunicaciones. Le he dicho que a esta hora en directo se podían ver el noticiero, en Facebook, me han dicho que ya tenían conocimiento, señor. Es decir, que a usted lo ven en todas partes. ¿Ya tenían conocimiento? Sí, señor. Allá usted en Facebook es una red social muy apetecida. Y usted estando en el Chocó, pues va a buscar lo de los chocuanos, ¿no? Este hombre que vemos allí de suéter rojo, barba y cachucha, ¿quién es? Pablo Atrato. Se trata de Pablo Atrato, uno de los comandantes. Una persona reconocida en el interior de la FARC como un ideólogo. Pablo Atrato es uno de sus máximos exponentes, ha estado en las mesas de negociación. Nunca nos dijeron el nombre de la otra persona que está ahí al lado de él, no recuerdo. ¿A la derecha? Sí, señor. Siempre el saludo era de camarada. Ellos allí se están presentando, pues, los que hacen parte casi de la cúpula, lo que tiene que ver con ese sitio. Y es el que ha manifestado Pablo Atrato, que el camarada que está allí de pie, así lo llaman ellos, camaradas, así se llaman entre ellos, se saludan. O casi comparten, estaría enfermo de tifo, señor, por el consumo de agua no tratada. Es lo que primero están pidiendo a gritos. Tema de servicios públicos, allí vemos un ventilador, es producto de las plantas. Sí, sí, tienen plantas de energía, alcancé a ver algunas plantas. También están adecuando allí un acueducto, pero al parecer todo lo hacen aún en el río, señor. Está ahí, es casualidad, donde estamos, usted da 20 pasos y está en el río. Creería que menos. ¿Tan cerca? Sí, creería que menos. ¿De qué frente estamos hablando? Se había dicho que... 57. Y sobre el frente 34, ¿alguna información se dio? No, 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 no han mencionado nada del otro frente. Creo que hoy la preocupación, además de lo que tiene que ver con servicios públicos y esto, aspiran ellos a quedarse en este sitio. Han dicho que para qué salir de allí, que Río Sucio es uno de los sitios donde ellos siempre han convivido, donde siempre vivieron. Por eso no aceptaron Bahía Solano, sí, señor, lo llaman de un punto estratégico. Y ha dicho que no hay garantías, han dicho que no hay garantías para ir a la ciudad, a que les den tiro, algo así, a que nos plomeen, algo así. Un término, pues, ya de ellos, pero no harían garantías irse a ir a una ciudad cuando están haciendo la denuncia de que el paramilitarismo viene cobrando fuerza, señor. Que ellos se desmovilizan, pero los otros vienen rearmándose y tomando mucha más fuerza. Traumatismo que se viene presentando en este tema de las zonas veredales es algo inédito en el país, entendible algunas cosas y otras, pues, que se esperaba que ya estuviesen finiquitadas. Es lo que ha venido sucediendo. Esperar en el tiempo a ver qué se puede solucionar y cómo culmina este proceso que ya ha avanzado con fuerza. Ya se ven algunas manifestaciones de paz por parte de la guerrilla de las FARC, quienes finalmente sí han decidido concentrarse. Y en este caso, el gobierno nacional estaría quedándose corto frente al cumplimiento de algunos acuerdos en cuanto a la construcción ya de los sitios que iban a ser utilizados por estas personas, por estos combatientes de las FARC. Sí, señor. Así lo hemos dicho. Hablábamos con Cristian Cuesta, nuestro compañero, que fue con la persona que, periodísticamente, pues, hicimos todo el recorrido y todo el trabajo. Que este es un campamento de las FARC, pero a escasos metros o a escasos kilómetros de una población civil. Es lo mismo como que usted estuviera en un campamento de las FARC, porque está en cambuches, con plástico. Usted alcanza a ver allí las imágenes y no es mucha la diferencia, señor. Casi que ninguna. Hoy que están, pues, muy cerca y que se le permite el acceso a lo que tiene que ver con la institucionalidad. ¿Género femenino, muchas mujeres? Sí, sí, sí. Alcanza a ver varias. Sobre todo el equipo de comunicaciones, el equipo de prensa, en su mayoría son mujeres. Entrevistaron al gobernador ellos mismos, el equipo de prensa. Estaban, creo, cuatro mujeres y un hombre. Muy bien. Siete de la mañana, veintinueve minutos. Vamos a escuchar, entonces, lo que ha preparado nuestro compañero Cristian Cuesta, en compañía suya, desde la zona veredal, acá en el departamento del Chocó, en el Bajo Atrato. Y en este informe que hemos hecho aquí en la población de Bajirá, pues, tuvimos la oportunidad de venir kilómetros más hacia acá, en la vía entre Bajirá y hacia el municipio de Riosucio. Nos encontramos en el campamento condicionado por el gobierno nacional para la dejación de armas por parte de las FARC. Este sitio es conocido como Caracolí. Este ya es jurisdicción del municipio de Carmen de Dariem. Aquí hemos podido hacer un balance recorrido con los alcaldes, el gobernador del departamento del Chocó, frente a cómo avanzan las obras y precisamente cuáles son las expectativas que tienen los guerrilleros ya con este proceso de paz ya avanzado entre las FARC y el gobierno nacional. Veamos esta nota y precisamente las expectativas que tienen tanto los guerrilleros e igualmente el gobierno departamental y nacional y también los alcaldes. Yo creo que era un espacio que necesitábamos hace días. Creo que es un primer momento que habrá que repetirse para que podamos seguir articulando porque, como hemos venido diciendo, la consigna nuestra, la paz se construye con justicia social y la justicia social se le lleva a la gente, a la población. Pablo, hemos recorrido este sitio. ¿Se han quejado ustedes frente a algunas situaciones que no se han cumplido? Ya usted vio el campamento en las condiciones que está. Vamos a construirlo entre todos, pero necesitamos los materiales. No han llegado. Hay dificultades, pero aquí estamos optimistas. La gente, ¿cuál ha sido el sentir? Han venido los alcaldes, han venido el mismo gobernador y se han adquirido ya unos compromisos. Estamos en eso de que se cumplan los compromisos que están adquiriendo. La gente es muy contenta, la gente es muy optimista y creo que esta oportunidad no dejemos dejarla pasar. Tenemos que, entre todos, articularnos, aunar esfuerzos para que esto siga adelante. Usted dijo algo muy importante ahorita, el chocó relegado por el gobierno, azotado por la violencia. No son ustedes, ustedes están dejando las armas, pero hay otros factores que están llegando para que se permee. Usted dice, luego, ¿dejan ustedes las armas y qué pasa después? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el acuerdo sobre desmantelamiento del parlamentarismo? ¿Hay que desmantelarlo? ¿Hay que poner voluntad política para atacarlo en su raíz, que es la parte económica? Sí, es importante nosotros conocer de mano los compromisos que hay entre el gobierno nacional y este grupo, al margen de la ley, que hoy está en proceso de desmovilización, donde han pasado unos días, a partir del día D, que estamos hablando desde el 2 de diciembre del año pasado, del 2016, a hoy 17 de febrero, donde, por ejemplo, en la zona veredal le falta mucho trabajo material para poder tener unas buenas casas para ellos habitar, unos buenos salones para ellos entrar a las capacitaciones y a las charlas psicosociales, que es las que les permiten entender de que van a pasar de una etapa ilegal a una etapa legal, con intenciones de convertirse en un movimiento político. Entonces queremos hacerle un llamado al Estado del nivel nacional, que agilicemos los compromisos para que no haya trauma en esta buena intención de apuntarle a la paz, que se nos convierte en un éxito, siempre y cuando nosotros también la apliquemos a la justicia social. Sí, bueno, aquí estamos mirando que no se han terminado los campamentos, yo voy a hablar con el gobierno nacional para ver nosotros cómo contribuimos que eso se haga de la manera más rápida, para que ellos puedan estar en mejores condiciones y salir a hacer todo el trabajo de pedagogía de los acuerdos de paz. Entonces se irán a hacer todas las gestiones para que trabajemos conjuntamente y decirle a este país y a estos pueblos que la paz se está llegando aquí a nuestro territorio. El otro punto de ellos, aunque no sé de pronto, de pronto es que ellos no conocen y es el tema de la oficina de paz como tal. Nosotros hemos hablado con Modesto Cerna y sabemos que se está avanzando, pero ellos piden más. Sí, esa es una oficina que nosotros vamos a llevar a nivel de Secretaría de Despacho para que tenga toda la infraestructura, que pueda, reitero Cristian, difundir todos los acuerdos y que la gente se apropie los acuerdos, los conozca y que de allí cada poblador pueda multiplicar que esos acuerdos son benéficos para este país. La inquietud no solamente de ellos, sino de todo el país. Bueno, salen las FARC, los grupos paramilitares tomándose muchos municipios, en el caso del departamento del Chocó. Usted habló ahorita de la asociación que hay con los gobernadores del Pacífico. ¿Es articular también para que eso se pueda manejar y responderle la pregunta a ellos, dejan las armas y luego qué viene? Claro, nosotros hemos venido articulando con los gobernadores del Pacífico porque requerimos la paz no solamente de Chocó, sino de todo el Pacífico. Y hemos manifestado que donde sale el APAR no pueden llegar otros grupos al margen de la ley. Tiene que llegar la institucionalidad y cuando llega la institucionalidad quiere decir que lleguen los inspectores, lleguen los comisarios, llegue la Fiscalía, llegue Procuraduría, todo lo que es el aparato estatal y eso sí con inversión social. Eso es lo que se requiere para que nosotros podamos tener una paz con justicia social. Finalmente, gobernador, usted dijo algo que me llamó la atención. Usted dice que la paz no pase como si fuera un avión. No, la paz no puede pasar como que si fuera un avión, tiene que llegar al territorio. Y el territorio es todo este departamento del Chocó, todo este país que requiere que la inversión social llegue con justicia social. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. 7 de la mañana, 36 minutos, allí estaban las diferentes autoridades departamentales y municipales y locales del departamento del Chocó, compañía del equipo periodístico de RTV Noticias en una de las zonas veredales que se ha dispuesto por parte de la FARC y el gobierno nacional para albergar a los combatientes de la FARC que ya están rumbo, tránsito hacia la vida civil. 7 de la mañana, 36 minutos, vamos a una pausa, Álvaro, y ya regresamos con más información. Les cuento, para esos cabellos maltratados, esos cabellos que están feos, que no tienen un buen maquillaje, un buen rubor, pues aquí estamos en el Centro de Belleza Cabellos y estamos hablando con su dueña, con Judy, que nos va a contar qué es lo que le ofrece usted a todas estas damas y caballeros. Chicas y chicos, los invito a que nos visiten en la Carrera Quinta, número 2801, en su Centro de Belleza Cabellos donde podrán encontrar hermosas extensiones, maquillaje importado y nacional, gafas para hombres y mujeres. No se olviden, en su Centro de Belleza Cabellos, en su Centro de Belleza Cabellos, Carrera Quinta, número 2801. Pueden probarse el maquillaje que van a llegar, porque contamos con probadores de las diferentes marcas y las diferentes líneas que manejamos, para que ustedes se vayan convencidas de que es el producto que necesitan y es el producto que les va a quedar bien con su tono de piel. Bueno, nuestro cabello es 100% humano, nosotros vamos y cortamos, y tenemos una niña que le ofrece los servicios a domicilio para poderles colocar las extensiones. Centro de Belleza Cabellos, con su maquillaje, ahí sale usted, hermosísima y, ¿por qué no?, hermoso. Escuela Club Facema Tenis Chocó, inscripciones abiertas en los programas de iniciación deportiva, intermedio, avanzado, tenis de adulto y práctica libre, atendido por personal especializado en la materia, Fabio Serna Machado, entrenador internacional avalado por la Federación Internacional de Tenis y Andrés Felipe Benítez, poseedores de la experiencia y la eficacia en los procesos de formación integral de nuestros tenistas. Estamos ubicados en el barrio Vapo, sector Villa Country, teléfono 311-718-6579. Escuela Club Facema Tenis Chocó, inscritos a la Liga Chocóana de Tenis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!